¿Sabías que la aguja que menciona Jesús en Mateo 19, 24, no se trata de una aguja de coser? La mayoría de la gente cree que Jesús hablaba de una aguja de costura, cuando mencionó que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Pero en realidad Jesús se refería a las puertas de las ciudades en la antigüedad. Esas puertas tenían dos hojas grandes, y una puerta más pequeña llamada Ojos de Aguja, destinada sólo para el paso de peatones. Cuando las grandes puertas estaban cerradas a hacer pasar un camello por el ojo de aguja, requería que el camello se despojara de su carga y doblara sus patas y cuello, una tarea difícil que a menudo dejaba raspones. La enseñanza de Jesús no era imposible para los ricos, sino que recordaba que todos ricos o pobres deben despojarse de sus cargas, doblar sus rodillas y cuellos en obediencia, arrodillarse ante Dios y reconocerlo como el camino hacia la salvación. La entrada al reino de Dios es estrecha y requiere humildad y obediencia. Así la riqueza y la pobreza no son el factor determinante para la salvación. ¡Gracias! ¡Gracias!